Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft de Xbox y diréis, ¿qué haces aquí Pablo? Bueno, como estáis viendo en el título, sí, ha salido una nueva actualización hace un día, un día y medio. Es tarde, así que, bueno, si me dais un like, pues lo agradezco como siempre. Y bueno, esta actualización, diréis, bueno Pablo, he visto el changelog y tampoco hay tanto que cambie. No, pero hay cambios bastante importantes que no ponen el changelog y la gente, lógicamente, no lo pone ni en la wiki ni nada. Pero yo ya me he fijado y es el tema de, por ejemplo, las semillas. Las semillas ya son las de la 1.1. Eso implica que en breve podremos disfrutar de nuestras propias partidas que tenemos en el ordenador, ya que las semillas serán exactamente las mismas. A partir de la 1.2 se hizo un cambio bastante importante en el tema de las semillas. Y como estáis viendo, esta semilla es la que yo realmente tengo en el mapa que vosotros conocéis, ¿vale? En el que hago de todo. Esta representa que es la semilla en la 1.1. Sí, es bastante parecido, no sé si os acordáis, que donde está la montaña luego hay un laguito de lava. Este laguito de lava es exactamente este, pero lógicamente cuando se le añade, se le cambia el bioma, se modifica totalmente. Sí, es exactamente la misma semilla, más o menos mi casa estaría... Uy, a ver, voy a subir. Mi casa estaría más o menos por aquí y después tendría el altar por allí, si no me equivoco, por esa zona de allí. Pero bueno, es un poco... No, o sería por aquí. Es una cosa rara, ya lo veremos en la próxima actualización. Aunque en la wiki, como podréis comprobar, pone que es la 1.3.1 de Xbox, ¿vale? En Xbox va diferente como en Minecraft Pocket Edition. Entonces, esta equivale a la 1.3.1, que en el juego normal sería la 1.1. Aunque, ya digo, los cambios han sido menores, pero hay algunos cambios. Dicho esto, vamos a verlos. Para empezar, un cambio bastante significativo es el tema de los Blaze, que ahora dropean de 0 a 2 de Glowstone Dust. No es muy habitual encontrarte Glowstone en el Nether, poniendo que el Nether es enano. Es decir, hay veces que no aparecen ni las propias construcciones. Es un poco mierda. Espero que lo remodelen, ya que no me gusta absolutamente nada. Me gustaría más que lo hiciesen tipo el de Minecraft Pocket Edition. Como sabéis, para los más aficionados a Minecraft, aparece... Bueno, se puede hacer la central nuclear, esa extraña. Y no, no estoy de cachonde, lo estoy diciendo en serio. Para los que no lo sepáis, id a mis vídeos anteriores de Pocket Edition. Es decir, id al canal y ponéis Pocket Edition. Y en el penúltimo vídeo enseño cómo hacer el reactor nuclear, o como lo queráis llamar. Yo lo llamo central nuclear, así que... Bueno, me gustaría más que se generase eso aquí en Xbox, ya que, como sabéis, los mapas son limitados. Y, bueno, pues preferiría eso antes que lo otro. Otro cambio importante es en este menú. Como estáis viendo, hay lo de la tienda de Minecraft, ¿vale? Pero dentro ha cambiado un poquito este menú, ¿vale? Antes no era exactamente así, sino que, bueno, han puesto... El menú es un poco diferente. Es un cambio muy menor, aparte de que en las descargas del menú de Xbox, también esto de la tienda cambia. Ya digo, son cambios muy menores, aunque me he dado cuenta que no funciona correctamente. Como estáis viendo, aquí no me aparece nada, no sé por qué, no sé qué motivo, pero no aparece ningún tipo de contenido. Si alguien lo sabe, me lo puede dejar en los comentarios, pero ya digo, hace esta barra, pero no acaba sin cargar nada. Y, por último, el cambio, bueno, el mayor cambio, aparte de que yo, el que ya he dicho sobre el tema de los mapas y tal, de la generación, es este, ¿vale? Como estáis viendo, ya aparecen las burbujitas, ya no se quedan bugueadas. Sí, era un bastante problema, ¿vale? Era un problema bastante importante. Y también, como estáis viendo, ya suenan, tienen un sonido. Es un poco ligeramente diferente al de Minecraft normal, el de ordenador, vaya. Pero, ya digo, es, bueno, el sonido da igual, la verdad. Pero, sí, es un sonido un poquito diferente, ligeramente diferente. Y, bueno, por último lugar, tenemos un montón de bugs solventados. Como sabéis, en estas últimas actualizaciones, tanto de Minecraft Pocket Edition, como de Xbox, como de ordenador, han solventado un montón, un montonazo de bugs. Y en este, en Xbox, pues, tampoco se han quedado cortos. Los han solventado, estoy viendo ahora mismo la lista. Y, joder, unos 40 bugs, más o menos. No está nada mal. Igualmente, tenéis en la wiki los bugs y también en la página de mojang.com. Así que, lo dicho, chicos, espero que os haya gustado. Sé que no es una review, bueno, una review de una actualización muy larga, ya que tampoco no es muy larga. Y, como es tarde, se agradece siempre un like. Así que, lo dicho, chicos, voy a volver con la serie esta semana, así que, tranquilos. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado. Le podéis dar a like y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.